En el mismo evento, en el Senado, el Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, denunció un artículo de la ley estatutaria de la JEP que impediría la extradición. Afirmó que a él, su entidad y a quienes intervinieron en la redacción del proyecto, se le pasó el artículo 156, que favorecería a los narcotraficantes por contar una supuesta verdad que le quitaría la condición de extraditable. El que está solicitado en extradición es el narcotraficante tercero, que no fue parte del conflicto armado y al que le metieron un articulito en la ley estatutaria para acabar la extradición por la puerta de atrás. Esa es la verdad de lo que ocurrió con la ley estatutaria. Eso es insólito. Eso se tiene que debatir en el Congreso de la República.